El recinto ferial Cancún Mese, que se encuentra ubicado a las afueras de Cancún, se perfila a recibir a cientos de participantes a los foros de la reunión del cambio climático que realiza la Organización de las Naciones Unidas, con exposiciones y ferias. Los proveedores que llegan al lugar son exhaustivamente revisados por guardias de seguridad, que al momento de solicitar una entrevista, el mensaje fue claro, nada de periodistas. Este recinto tuvo un costo de 90 millones de pesos, tiene un espacio de 14 hectáreas y se encuentra ubicado a 10 kilómetros del aeropuerto de Cancún. En su momento se intentó que el Cancún Mese fuera el recinto de la COP16, pero no fue así. El Hotel Moon Palace, propiedad de José Chapur, será el anfitrión del magno evento de la reunión del cambio climático. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.